¡Luz! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Ser guía! Todo es posible, soy lo mejor de mí ¡Ser guía! ¡Eres guía! ¡El mundo debe verlo como lo veo yo! ¡Eres guía! El mundo es el adiós Yo soy un gran director ¡Eres guía! Mi vida una obra es Y yo soy un gran actor ¡Eres guía! Millones de libretos que estimar quisiera yo ¡El mundo debe verlo como lo veo yo! ¡Ser Ian!